Muy buenas a todos, soy Dalbert y estoy aquí grabando una partida de Men of War Y como siempre, siempre todas las partidas de Men of War Empezamos con un poquito de laja al principio Siempre, siempre, todas Absolutamente todas Así que esto no pasa nada Joder ¿Qué pasa ahí? Joder, la N No veía los tiros, no sé por qué Bueno, estamos colgando ahí minas Muy bien Joder No quería eso Y Este Se viene con el mío Poco a poco Sí, parece que no Vale, pues vale 24 segundos Vale A ver si puedo joder un poquito Voy a coser No�ze No Joder. 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 Bueno. Pero es que... Es que es para... Es que es... Jalipollas, macho. O sea, voy a lanzar una granada y el tío pasa por encima mía. Y claro, pues le das la granada. Es que joder. Las cosas son alucinantes, macho. Déjame la con la boca abierta. Y lo bueno es que después la ha dado a él. Parece que no la ha reventado. Vamos a darle donde le duele. Vamos, coño. Joder. Vamos, coño. Vamos. Vamos, coño. ¡Ajú! Vamos, coño. Pero por qué coño no funciona. Ya no Vamos Vamos coño Joder puto ratón Vale esto mientras lo arreglan Perfecto Hay que Un tanque Mas soldados Aquí un tío arreglando un tanque que no le va a dar tiempo Dos tíos arreglando un tanque nada No van a hacer nada Arreglo yo el mío y voy para allá Joder la ley Bueno esto es Vamos para allá hombre Vamos para allá hombre Joder Es que esto es la mierda que no puedo hacer nada Yo no le he dado Yo no le he dado Joder Joder Bueno es un Si es un tanque De gama media Voy a necesitar otro tanque de estos Voy a necesitar otro tanque de estos Joder Joder Me van a joder el puto No No Ya déjalo Está totalmente destruido Me cago en la puta No, no te jodas Me están esperando a mí No me jodas, tú Que se me pira Ah, no Vuelve Estaba esperando el servidor, no a mí Pero ¿por qué me esperáis a mí? ¡Macho! ¡Dégame! Ya lo veis Hasta aquí el vídeo Hasta luego ¡Adiós!